Lectura del libro de Jeremías El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. Yo como manso cordero, llevado al matadero, desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Taremos el árbol en la lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre, Señor del Universo. Que juzgas rectamente, que examina las entrañas y el corazón. Deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos. Para ti he confiado mi causa. Palabra de Dios. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Señor mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. El Señor esté con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, es que de Galilea va a venir el Mesías. No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, del pueblo de David. Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que hayas creído en él? Esa gente que no entiende la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, le dijo, ¿Acaso nuestra ley permite ayudar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, también tú eres galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Toda esta semana de cuaresma hemos estado leyendo el Evangelio de San Juan. Un Evangelio muy distinto a los hipnóticos. Ya es un Evangelio que hace Juan como un gran teólogo y un gran testigo. Durante estos días estamos viendo el follón que tienen en Palestina con Jesús. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes contra Jesucristo. Todos los días peleándose con él. Incluso hoy quieren ya prenderle para matarle. ¿Qué es lo que hay en el fondo de todas estas peleas? Una cosa muy sencilla. Que los judíos, los escribas, los fariseos y los sumos sacerdotes no creen que Jesucristo es el Mesías ni es el Hijo de Dios. Ese es el drama. No creen que Jesús es el Hijo de Dios ni es el Mesías. ¿Por qué no lo creen? Yo diría por la soberbia y por la tozudez de su corazón. Pero esta pelea que estuvo en tiempos de Jesús empezó allí, pero ha continuado en la Iglesia. Ha continuado en nuestro mundo en estos dos mil años. Siempre ha habido dos grandes herejías contra Jesucristo. Unos que negaban la divinidad de Cristo, que Cristo era Dios. Y otros que negaban que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Sino que, bueno, tomó la apariencia de hombre nada más. La Iglesia siempre ha sido fiel con su magisterio y con sus santos. Yo diría hoy, ¿qué tenemos que hacer nosotros? San Ignacio de Loyola, el gran fundador de los ejercicios que ahora en Cuaresma, en todas las parroquias existen, cuando va a plantear la segunda semana, dice que los ejercitantes hagan esta petición al Espíritu Santo, un conocimiento interno de Jesucristo para amarle más y seguirle mejor. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Pedirle al Espíritu Santo un conocimiento interno de Jesucristo para amarle más y para invitarle mejor. ¿Recordáis, dicen los estudiosos, que los evangelios sinópticos tienen tres momentos muy importantes? En Galilea, donde Jesús predica, hace milagros, elija a los apóstoles, el camino hacia Jerusalén y el tercer momento, la muerte y resurrección de Cristo en Jerusalén. Y en ese camino a Jerusalén hay dos acontecimientos muy importantes. Uno, Jesús pregunta a sus discípulos, bueno, ¿qué opina la gente de mí? ¿Qué dice la gente de vuestra tierra? Dice, ¿qué eres un profeta? ¿Qué eres Elías? Etcétera, etcétera. Pero Jesús les hace una pregunta directa. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y dice el texto, Pedro se lanzó como siempre e hizo una confesión preciosa. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir a este mundo. Y Jesús le responde, Esa respuesta, Pedro, no te la has inventado tú con la cabeza. Ha sido mi Padre quien te lo ha revelado al corazón y tú la has confesado. Es decir, para confesar que Jesucristo es el Mesías, hace falta dos caminos fundamentales que la Iglesia nos ha propuesto siempre. El primer camino, el conocimiento de la teología. La teología en la Iglesia es dar razones al pueblo cristiano y gente no cristiana que quiere conocer a Jesucristo. Esa es la teología, dar a conocer la historicidad de la persona de Jesucristo. ¿Dónde encontrar eso? ¿Dónde encontrar eso? Mirad, recordáis a San Juan Pablo II que nos regaló montones de encíclicas, montones de documentos, de discursos, pero hay un libro que yo es el que más agradezco a San Juan Pablo II, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es mi libro de cabecera, el libro que más quiero. Ahí está la fe de la Iglesia. Esa es la fe de la Iglesia. Sería bonito que sacárais de la biblioteca, que muchos lo comprasteis cuando salió, que seguro que está lleno de polvo, porque no habéis vuelto a leerle. Sería bonito un ejercicio de sacarle. Y ese Catecismo tiene cuatro momentos fundamentales. Cuatro capítulos preciosos. La fe que creemos, la fe que celebramos, la fe que vivimos y la fe que rezamos. Los cuatro elementos que constituyen la fe de la Iglesia. El credo, la liturgia, la moral y la oración. Bueno, pues si vais al primer capítulo del credo, ir a buscar que de un Jesucristo nuestro Señor y ahí el Catecismo lo explica de forma magisterial, ¿quién es Jesucristo? Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. La fe tiene razones. Y hay que buscar las razones. Porque me contaba un profesor mío, dice, mira hijo, hay muchos cristianos que les pasa como al burro al gitano. ¿Sabéis lo que les pasaba al burro al gitano? Que sabía hablar, pero no pronunciaba. Pues igual le pasan muchos cristianos que saben mucho, pero no saben explicar cuál es la fe de la Iglesia. Porque nunca han leído la doctrina oficial que los papas, los concilios nos han ido instruyendo a lo largo de los siglos. Segundo camino para conocer a Jesucristo es la oración. Os decía el sábado anterior que el Papa Francisco nos ha convocado este año 24 a hacer un año de oración para prepararnos para celebrar el gran jubileo del año 25. Y por tanto, el conocimiento de Cristo no solamente es intelectual, es también de corazón. Este es el corazón. ¿Y dónde el corazón conoce a Jesucristo? En la oración. Yo diría dos lugares que para mí es muy fácil rezar. Delante del Santísimo y cuando he tenido la suerte de ir a alta mar, el mar me encanta porque me ayuda a acercarme a Dios. Pero la Eucaristía es el lugar privilegiado porque siempre recuerdo una anécdota del cura de Ars que había un labriego que estaba muchas horas en su parroquia y le pregunta un día al santo ¿y usted qué hace aquí? Y dice pues mire, yo le he vido y él me mira, yo le amo y él me ama. Y así se pasaba el labriego horas enteras en la parroquia del cura de Ars. Bueno, pues eso lo tenemos que hacer nosotros. Para tener un conocimiento interno de Cristo hay que escucharle, hay que dejarnos amar y hay que dialogar. Igual que para tener un conocimiento interno en la vida conyugal hay que escuchar, hay que dialogar, hay que sentarse y hay que dedicar tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas a formarte en la catequesis y cuánto tiempo dedicas a rezar delante del Sagrario? Es momento de hacer un examen de conciencia. Estamos en cuaresma. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de darnos cuenta de a veces lo hacemos mal, ¿no? Y hay que hacerlo mejor. Bueno, pues yo os propongo dos penitencias suaves. Una, leeros el catecismo en el artículo sobre el que era un Jesucristo y otra, sabéis que los jueves el Santísimo está expuesto aquí en la parroquia toda la tarde y por la noche de 9 a 10. Bueno, pues dedica un rato, yo no estoy diciendo todos los días y toda la semana, un ratito, un cuarto de hora a la semana a venir a la Iglesia y rezar delante de la Eucaristía. Nos vendrá muy bien como ayuda espiritual y muy bien como ayuda de paz y de tranquilidad que lo perdemos muy fácilmente, que estamos hechos todos un manojo de nervios y que estamos todos medio chalados y hay que buscar momentos de oración y de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!